Aunque no lo crean Y para que les guste Me he quedado solo Y es mejor solo que mal acompañado Me la hiciste buena Por unos centavos Me dejaste solo Pero al rato yo te bacho Sentarás cabeza Cuando ya madures Pero para entonces no habrá nadie Quien se apunte Estarás quemada Y desacreditada Mientras yo con mi morrita Y ella bien enamorada Quedaré de todos Para que se queden La tendrá en sus brazos Ese indio que la quiere Y estando en la luna Debajo las estrellas Para cuando quieras Yo estaré con mi princesa Le daré de todos Para que se queden La tendrá en sus brazos Ese indio que la quiere Y estando en la luna Debajo las estrellas Para cuando quieras Yo estaré con mi princesa Le daré de todos Para que se queden La tendrá en sus brazos Ese indio que la quiere Y estando en la luna Debajo las estrellas Para cuando quieras Yo estaré con mi princesa La tendrá en sus brazos Gracias por ver el video